Mi amigo de sonido dragón, el sonido, legendario sonido dragón, ok Pero mientras abrimos paso el temita para mi amigo, el tiquito luco Llegó la salsa de alto pedo ¡Eva! Para mi amigo el tiquito luco, ¡sí señora, ahí va! ¡Eva! Ándale para mi amigo el tiquito luco, señores, el tema se llama Llegó, llegó la salsa, ¡Eva! Ándale sabroso para mi amigo de que quieren almas gemelas, ahorita ya viene el tema Para mi amigo el legendario sonido dragón ¡Ah cabrón, yo no soy el! Yo no soy el acústico, soy Ubication, my friend Ya llegó la Teso, ya llegó la Teso ¿Será la Tesorito? ¿O será la que viene de allá de Tesoyuca? Ándale, Teso, para el tiquito luco, señores, ¡Ahí va! Llegó la salsa de alto pedo, para el tiquito luco ¡Ea! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.